Aquí la alegría se multiplica, pero fuerte, fuerte, fuerte. Ya queda poco tiempo para volver a casa. Así que, nada, disfrutar de los espacios que quedan aquí en este país, de sus atardeceres, de su mar, de su gente linda, que siempre va a haber, que siempre va a existir en todos los lugares, gente buena, gente noble, gente linda, con todas sus características, pero bien. Así que, nada, ya nos queda poco tiempo para volver a casa. Y, por supuesto, despedirnos de nuestra querida Gambia, el primer país que nos recibió. ¡Thank you too! Happy New Year. Y, ¿qué más? Aquí no hay nada más que decir, aquí no hay nada más que contar. Nos vamos dentro de muy poco, volvemos a nuestra tierra, que nos espera con los brazos abiertos. Y nuestros queridos amigos que hemos ido haciendo poco a poco un beso bien grande para todos, todos, todos ustedes. ¡Ahora, ahora, ahora! Ustedes que siempre nos muestran que el camino está listo y que siempre hay personas buenas y lindas esperando por nosotros. Por nuestra querida tierra, Cuba. Y nosotros, los punticos cubanos que estamos alrededor del mundo entero. Para ustedes, para mi familia, para tu familia, y para todos los amigos que existen fuera de Cuba, también, y dentro de ella. Un beso bien grande en Crónicas del Arimar, Cuba. ¡Y cómo! ¡Chao! ¡Chao!